Y que me traigan más botellas Para quitarme este sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta Toda la desgracia que dejó Que no quieres nada más de mí Que fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que va a matar la depresión Que voy a vivir en el alcohol ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que fuiste sin desirados Que no dormirás en mi colchón ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que has de mi reputación Que te valen madres este amor ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De capellosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida Te quita Te quita Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida De capellosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida Te quita Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Que me desandrate El corazón Que me hará justicia A la nación ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y que te quites demasiado Y que nadie te ha querido como yo Así es la vida De capellosa A veces negra A veces colorosa Así es la vida De capellosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida Así es la vida De capellosa De capellosa Y a mi caraposa Y a mi caraposa Ay mamita querida Me voy de tu vida Y tú sigue bailando Así es la vida De capellosa De capellosa A veces negra A veces negra A veces colorosa Así es la vida Así es la vida De capellosa De capellosa De capellosa Te quita Te pone Te sube Te baja Y a veces te lo da Así es la vida De capellosa 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 Gracias.